Gracias, diputada presidente, por alusiones. Yo quisiera manifestar, defender, que no es una estrategia fallida la que lleva este gobierno, no lo es. Quiero decirles, para quienes no lo saben, que gran parte de que los números hoy, en ciertos rubros, no en todos, hayan crecido, obedece que algo que hizo este gobierno fue ser honesto y clasificarlos de manera correcta, no mentir, porque los pasados gobiernos estuvieron maquillando todo lo que quisieron y nos dieron a saber lo que a su momento político convenía. Este gobierno no, este gobierno está siendo responsable y está clasificando los delitos conforme la realidad y eso es algo importante, porque mientras no conozcamos la dimensión del problema, no se va a poder resolver. Ahora bien, ¿por qué digo que no es una estrategia fallida? Quiero justificarlo de manera más concreta. Cuando en un país no existe seguridad, no hay garantías de muchas cosas y donde se refleja de manera primaria es en las inversiones que se realizan del extranjero hacia el país en mención, en este caso México. Se ve en la economía, por supuesto que se ve, pero también compañeras y compañeros, nosotros podemos darnos cuenta que efectivamente la confianza que los mexicanos tenemos respecto de las fuerzas militares es bastante alta, no es una estrategia fallida. Yo quiero decirles que este gobierno no ha sido, como yo lo mencionaba, un gobierno represor, que no hemos tenido ningún escenario haciendo uso de la milicia para poder generar gobernabilidad, no estamos hablando de lo que pasó en Cananea, en Sonora, en Nacteal, en Aguas Blancas, en Guerrero, en Ayotzinapa, no estamos hablando de lo que ha pasado en Tlatlaya, en San Fernando, en Tamaulipas, ¿qué ha pasado en estos años en este país que se pueda decir que hemos sido ventajosos como gobierno haciendo uso de todo lo que tenemos? No lo existe. Ha sido un gobierno total y absolutamente respetuoso, hasta donde se ha podido, porque se han cometido seguramente errores, pero no implica que la milicia esté mal, no implica que la estrategia esté mal y sobre todo, no implica que se esté haciendo un mal uso para beneficio político, diputado Manuel. No lo hay, yo no veo que se esté aprovechando esto para un beneficio político. Nosotros gobernamos gracias al amor de los mexicanos que le tienen al presidente de México, a las convicciones políticas y los ideales, no por la fuerza de las bayonetas. Eso es algo definitivo que está, pues más que probado en la elección pasada. Y sin lugar a dudas, pues nosotros estamos en la intención de que este país siga avanzando de tal manera que no existan privilegios para unos cuantos. derechos. Esto que también se comentaba aquí, no es verdad. Hoy no se ocupa a la milicia para favorecer, para proteger a ciertos actores políticos o empresarios. Nosotros estamos aquí para que los derechos sean iguales para todos y que no haya privilegios especiales. Por tanto, yo refrendo el trabajo que ha hecho la Guardia Nacional, refrendo el trabajo y el compromiso de la milicia, de la Marina, refrendo el trabajo que hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y refrendo la estrategia de seguridad que se está haciendo a nivel nacional en favor de México. Es cuanto.